Luisito había terminado la primaria con las más altas calificaciones. Vas a llegar muy alto, Luisito. ¿Qué tiene que ver el gobierno con estas satisfacciones? Hoy prácticamente todos los niños en edad escolar acuden a la primaria y nueve de cada diez que la terminan ingresan a secundaria. Esto significa que hay personas que trabajan para que todos tengamos más oportunidades. Gobierno de la República, un gobierno que trabaja para ti. ¡Gracias!